MÚSICA MÚSICA ¿Sabes? Aquí Bravely Claro, hijo Un poquito más de campanita De timbreo De cohetito Eh Cositas más pegadizas Eh Esas son las cosas que venden, chiquillo ¿Sabes? Y hay que vender pa' poder comer Eh Claro, hijo Cositas No Cositas Cositas Aquí también hacemos timbrecitos No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Dump it 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí también hacemos timbrecito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video